Vale, me da mucho gusto saludarte. Buenos días y muchas gracias por ayudarnos. Oye, a ver, primero que nada, supongo que está en tu agenda, indudablemente, la agenda de temas a tratar hoy. ¿Qué dios no se pasa en Bolivia? Pues sí, Lalo, mira, ya habíamos tenido varios momentos en las últimas semanas de crisis. Hay que recordar, y es importante, que el presidente, expresidente Evo Morales había tenido un rompimiento con el gobierno, que era de su mismo partido, el MAS. Habían tenido una separación el actual presidente Luis Arce y él. Y una serie de disputas, no solo por el liderazgo del partido MAS, sino también por quién va a ser el candidato a la elección en el 2025, ¿no? Y esto, pues, ha generado una serie de crisis que incluso el gobierno ha acusado de querer darle un golpe blando por parte de Evo Morales al actual presidente Luis Arce, con una serie de movilizaciones, porque si bien es cierto que no le están saliendo bien las cosas a Arce, en las últimas semanas han faltado alimentos, combustible, dólares, ha subido mucho el precio de los alimentos, pues Evo ha organizado también una serie de paros de los transportistas, etcétera. Y esto es lo que el gobierno decía, que se estaba gestando un golpe blando, una crisis estructural, para acortar el mandato del actual presidente. Y por otro lado, tenemos esta rama de los militares, liderada por el comandante Zúñiga, quien fue destituido el martes, que decían que no iban a permitir que Evo nuevamente se postulara a la presidencia, o fuera presidente, porque eso violaría la constitución. Ahora, la constitución en Bolivia realmente permite un mandato, sin embargo el tribunal electoral lo que definió como permitido eran dos periodos máximos, ya sea continuos o discontinuos, lo cual deja fuera nuevamente a Evo Morales, quien ya ha estado tres veces postulado, y ha sido presidente prácticamente desde el dos mil seis hasta el dos mil veinte, ¿no? Entonces, todo esto fue haciendo un cálculo de cultivo que el día de ayer explota con esta especie de intento de golpe de Estado, en el que los militares liderados por Zúñiga toman la plaza fuera del palacio de gobierno, incluso tiran la puerta del palacio de gobierno, pero en ningún momento dicen que desconocen al presidente Arce. Las declaraciones de Zúñiga iban encaminadas a justamente manifestar el desacuerdo y presionar para un cambio de gabinete, actúa rápido Arce, hay que decirlo, nombra nuevos mandos en el ejército, pero inmediatamente Evo Morales, que sabe hacer política indudablemente, sabemos de este tipo de presidentes que son grandes candidatos, aunque estén o no en el poder, dice que hay un golpe de Estado, ¿no? En la praxis y que hay que defender la democracia, y bueno, pues en eso estamos hasta el día de hoy. Oye, entonces, Evo Morales, ¿dónde está Evo Morales? Ya le perdí la pista, ya salió de México, ¿verdad? Ya, ya salió de México, así es. ¿Y entonces a dónde anda? Pues me parece que está en Bolivia, de hecho. ¿Ah, sí? Bueno, entonces ya el asunto ya quedó como una sonada fallida, digamos, ¿no? Como una sonada fallida, pero hay que tener mucho cuidado con esto del intento del golpe de Estado, porque nunca, nunca se mencionó que desconocían el poder de Luis Arce, los que son más ultrones de la izquierda dicen que fue un intento, un globito al aire de Estados Unidos, hay quien dice que esto en el fondo tiene que ver con Arce, ¿no? Una especie de movimiento para unir al pueblo en la lucha contra la democracia y defender su gobierno, etcétera, ¿no? Pero bueno, tomen en cuenta que la tirada de puertas tiene un significado importante, ¿no? Y incluyo ahí la puerta del palacio que fue tumbada, bueno, que fue agredida por unos maestros o por los, también por algunos niños de los padres de familia, familiares de los muchachos de Ayotzinapa, fallecidos en una situación, supongo que fallecidos en una situación muy rara, pero bueno, eso es lo que sucede en Bolivia, eso no nos afecta, ¿verdad? Pues mira, Lalo, realmente no, directamente, obviamente, pues los gobiernos del mundo, incluido el mexicano, se manifestaron en contra de, pues, de esta irrupción, de los modos violentos que de alguna manera pueden poner a un gobierno democrático, pero creo que a nivel regional tenemos que reflexionar sobre varios temas, ¿no? La vulnerabilidad de nuestros sistemas democráticos, que de un día para otro pueden desaparecer, que continuamos con este tipo de formas de amenazar a los gobiernos democráticos, y por otro lado, pues, también sobre el poder que se les da a los militares por encima del civil, Lalo. Sí, creo que nosotros tenemos mucho que ver, aprender y reflexionar respecto a eso. Lo que sí nos afectó es Venezuela con el gol, ¿verdad? Ay, no, ya ni me digas, ¿cómo es posible? No, no, ¿sabes qué? No lo pude ver, no lo pude ver. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que no lo hiciste. Pero la verdad es que dije, bueno, pero como de seguro ganan, no, güey. Cuando vi el resultado me quería morir. No es posible que, yo creo que hay que reflexionar, ¿no? Sobre cómo estamos trabajando las fuerzas básicas y sobre quiénes están llegando a nuestra selección nacional, Lalo. Porque yo estoy segura que no son los mejores y que el manejo que están teniendo las fuerzas básicas y los grandes equipos, pues, va encaminado a intereses de otro tipo que no son la calidad y el mejoramiento de los cuadros de la primera división y, por lo tanto, de las filas que están alimentando a la selección nacional. Tengo que explicarle al público que Vanessa, independientemente que sea una joven, muy inteligente, con una gran capacidad, es una fanática del fútbol, va a los estadios, llevaba a sus bebitos a los estadios cuando eran bebitos. Ahora ya uno de sus hijos es portero de la América, contratado por el América, pero profesional. Claro, está en las fuerzas, pero ya en el equipo profesional, pero está, digamos, haciendo méritos, ¿no? Bueno, no sé cómo se diga eso, pero vuelve a estar en la lista. Hasta hoy, hasta hoy, a esta hora, Lalo, está en el América, pero mira, es por eso que te lo digo, porque no necesariamente el estar en un buen equipo te garantiza jugar, ni tampoco el jugar o no jugar es un indicador de que seas el mejor. Claro. Entonces, en el caso de mi hijo, y lo digo orgullosamente, está ahí porque, pues, por cómo juega y por el trabajo que ha hecho, porque él no tiene ni primo, ni tío, ni papá, ni nada, futbolista, ¿no? Este, ni papás millonarios que puedan subsidiar un equipo, ni mucho menos. Y a veces eso, pues, no juega a favor de la titularidad y de el debut de los jóvenes. Claro. Pero bueno, pues digo, ella habla con calidad de información y con solidez en sus argumentos. Le damos la vuelta a la página porque es muy dolorosa esa página que acabamos de vivir, sobre todo para algunas personas, como Juan Oñez, que está cortado. Ya lo convencimos de que no se cortaran las uñas con galletas de animalitos porque estaba a punto de fallecer ayer después del gol, del fallido gol a través de un penalti. Pero bueno, ¿otro tema que quieras tratar? Bueno, pues, Lalo, yo creo que también sería importante retomar el tema de Assange que justo Vero mencionaba y ver, pues, cómo este caso, de alguna manera, abre las puertas a un nuevo tipo de periodismo y a la reflexión del equilibrio entre la libertad de expresión, los secretos de Estado, la corrupción, ¿no? Y hacia nuevas formas de informar a la sociedad que no necesariamente sean las tradicionales. Sí, pues sí. Bueno, finalmente libre, ¿no? Finalmente libre, pero después de muchos años, ¿no, Lalo? Y pues así es la justicia. Muchas gracias y hasta luego. Y yo creo que una libertad que no es plena, que no es integral, porque siempre va a sentir la persecución encima de él y la amenaza a su vida, a sus seres queridos, pues por parte de todos los intereses que tocó. Oye, dime, veo que estás arropadita, o sea, hace frío allá en Santiago. Ah, hace muchísimo frío. Afortunadamente mi oficina es pequeñita, entonces se calienta súper rápido con la calefacción, la calicia en estufa, a la calefacción que pone uno móvil, ¿no? A la que no es como del sistema directo de la casa. Pero sí, pues acá estamos teniendo un invierno muy frío. La cordillera no se ve desde mi oficina, si no se las he enseñado. Está un poquito menos de la mitad, pero ya blanca. Ya blanca. Qué es bello, ¿no? Qué padre que estés allá. Qué bueno que nos digas cómo están las cosas en el mundo. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, si te parece bien. Si algo no sucede rápido, nos gustaría mucho tener la posibilidad. No será mañana, porque mañana tenemos un análisis del gabinete que la segunda parte va a anunciar hoy Claudia Sheinbaum. Pero a lo mejor valdría la pena si nos dieras un piquetito de tu punto de vista con respecto al debate entre Tom y Biden. Sería muy interesante. Sí, bueno, ¿quieren el día de hoy o nos vemos mañana? Pues que esperas algo. Yo, ¿sabes qué? Espero que Biden tenga la suficiente claridad como para saber que México es el país de abajo. Bueno, yo esperaría que Biden tuviera alguna claridad. Claridad de que va al debate de dónde está, porque verdaderamente yo creo que le tienen que dar dos o tres inyecciones de algo que lo levante para que esté... Lo va a hacer pinole, Trump. Claro, Trump trae toda la energía, trae los números a su favor, trae una gran popularidad, el tema migratorio y el miedo ha sido un discurso que ha sabido instalar y que juega a su favor y que Biden, pues con todas estas medidas como el asilo y luego este nuevo programa para los que se casan con estadounidenses, parece que va en zigzag, no se sabe bien hacia qué lado está jugando. Entonces, parece un debate muy asimétrico respecto a energía, respecto a temas y sobre todo que se ha instalado muy bien, te decía, este discurso del miedo y que Trump tiene las soluciones populistas que la gente de alguna manera está esperando oír soluciones fáciles, radicales a temas que se han vuelto prioritarios en la agenda, por encima incluso de economía y pobreza, como es seguridad y migración. Bueno, oye, bueno, hoy en la tarde grabamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué hora quedamos? A las seis. A las seis, ok, perfecto. Tiempo, hora de México. Sí, sí, es que yo tengo una clase a las siete que justo acabo a las ocho, que es cuando empezamos nosotros. Nos coordinamos a través del WhatsApp, ¿sale? Ya, pues que tengan un muy bonito día a todos, un abrazo. Gracias, gracias. Hacemos una pausa. Gracias.